¿Qué es la tarjeta de eficiencia energética? La tarjeta de eficiencia energética es una herramienta que nos permite calificar un electrodoméstico en función de una escala que evalúa su consumo. La escala está graduada en 7 letras correlativas, que comienzan desde la A y terminan la G, siendo la A la mejor calificación y la G la peor en cuanto al consumo de energía. De esta manera le permite al usuario poder diferenciar entre los distintos electrodomésticos, entre los que más consumen a los que menos consumos tienen. Un electrodoméstico eficiente normalmente es más costoso que uno que más consumo tiene, pero hay que considerarlo o verlo como un ahorro a mediano o a largo plazo, porque se sobreentiende que un electrodoméstico que sea menos eficiente va a tener un mayor consumo y esto implicará un mayor consumo después o un mayor costo en la factura de luz. Las tarjetas están presentes en un montón de electrodomésticos, sean televisores, lavarropas, hornos, termotanques, equipo de aire acondicionado, en una gran variedad. ¿Qué es lo que nos dice la etiqueta de eficiencia energética? En la parte superior se puede ver la escala graduada que se utiliza justamente para calificarlo, que comienza, como dijimos al principio, de la A hasta la letra G, comienza en una tonalidad verde y termina en un tono rojo, identificando los que más consumo tienen. Al costado de esta escala tiene una letra que justamente pertenece al electrodoméstico que se está evaluando y, como dijimos al principio, las tres primeras letras, la A, la B y la C, corresponden al electrodoméstico que tienen menor consumo, la letra D, la letra E, corresponden a los que tienen un consumo intermedio, un consumo promedio, y las últimas letras, la F y la G, corresponden a equipos que tienen un mayor consumo energético. En la parte media de la tarjeta se puede observar un consumo mensual o anual del electrodoméstico en función de varias características propias del equipo. Por ejemplo, considerando la hora de uso, según la temperatura ambiente cuando hablamos de un aire acondicionado, según los ciclos de lavado cuando se habla de un lavarropa, es propio del electrodoméstico que se está evaluando. En la parte de abajo de la etiqueta se pueden observar muchos pictogramas que son otras características técnicas que no dejan de ser importantes, que forman parte del equipo. Como dijimos antes, la capacidad de refrigeración o calefacción que tiene un equipo de aire acondicionado, el volumen del compartimento, en el caso de una heladera, los ruidos que emiten decibeles, las dimensiones que posee en pantalla un televisor, son otros datos que son ya provistos también en la misma etiqueta y que el usuario tiene acceso a poder verlo. Inclusive las etiquetas nuevas poseen un código QR en la parte superior que el usuario puede escanear y sí obtener mucha mayor información del producto que está por comprar. Dijimos que no todo el electrodoméstico tiene la etiqueta. Los que sí lo poseen tienen que estar en un lugar visible justamente para que facilite la lectura por parte del usuario y toda la información que la etiqueta nos está brindando va a servir en primer lugar para tener otro enfoque, otros datos para ver, más allá de evaluar únicamente su precio y en parte la etiqueta busca hacer conciencia al usuario en cuanto a lo que es el consumo racional de energía eléctrica y también sobre el cuidado ambiental.